Hoy nos vamos a enfocar otra vez en el punto de vista. Recuérdate que el punto de vista es quién cuenta el cuento. El punto de vista de una persona es el modo en que ve las cosas que suceden. Si quién cuenta el cuento es en primer persona, si el punto de vista es en primer persona, una persona que está en el libro lo cuenta. Busca las palabras yo, me, mi o mi adentro del libro para ver si si este libro es de primera persona. Si es de primera persona vas a encontrar estas palabras en el libro.